Para nosotros como una estrategia de divulgación y comunicación pública de la CTI es muy importante abordar estos espacios con temas tan cercanos como la innovación para que los niños desde muy jóvenes sepan que innovación no es algo de adultos, es algo que hacemos todos los días y por medio de técnicas como el collage podemos contarles como ellos también pueden utilizar su creatividad para innovar y hacer un mundo mejor. Colombia potencia de la vida.